¿Cómo están gente? Estamos aquí con un nuevo video para el canal muchachos Y en esta ocasión les traigo un reto, un challenge, si lo podemos llamar así Una curiosidad, un mito En la cual vamos a estar ocupando el jetpack de Fortnite El nuevo item que metieron por tiempo limitado Y por esta razón me estoy apresurando a hacer el video Ya que si quitan este item no voy a poder volverlo a repetir dentro de... No sé cuánto tiempo lo van a volver a meter, ¿no? Y bueno chicos, ahora sí explicando en qué consiste este reto Me gustaría conocer la altura o la altura máxima en la cual nos permite llegar el jetpack de Fortnite hasta el cielo Ya que si construimos lo más alto que se pueda Todavía vamos a poder tener más oportunidad de llegar si utilizamos el jetpack Entonces bueno, me gustaría ocuparlo Y bueno, aprovechando subirlo al canal chicos Si alguno de ustedes lo quiere conocer Espero que les guste Y también me gustaría agradecer mucho a MarkWTFJT y a WistiplayTV Que me ayudaron con esto Sus canales estarán en la descripción chicos Por si se quieren pasar por alguno de ellos Y bueno, vamos a comenzar con este desafío Esta curiosidad Pues venga ¡Venga! Mira, 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 mira No, 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 no El agua no creo, ¿eh? ¡Oh, perfecto! Uy, los dioses del Fortnite te están ayudando para tu video Están rifando, están rifando, ¿eh? ¿Qué? ¿Hace qué? No, aguanta ¿Qué vas a presentar o qué? Vale Bien Bien Ahí vas a saltar Ya hacemos La casa ¿Qué hacemos? ¿Vas a presentar o qué? ¡Va! ¿Va? ¡Va! ¡Va! Como no nos estaba funcionando encontrar ningún Jetpack y solo estábamos muriendo y no teníamos la suerte Lo que decimos y que no se nos había ocurrido es meternos al nuevo modo de juego que encontramos Que se llama Oro Macizo Este modo de juego también es temporal y no se nos había ocurrido que ahí nos íbamos a encontrar puras cosas legendarias Dentro de ellas el Jetpack Entonces bueno vamos a meternos ahí, vamos a ver que sucede, ojalá podemos encontrar algo bueno Y bueno chicos ojalá nos salga este Challenge, esta curiosidad Conseguimos el Jetpack y de ahí nos vamos directamente a hacer el Challenge, la curiosidad Si lo podemos lograr, solo es encontrar eso ya porque los materiales entre 4 personas fácil Y que no nos maten porque ya vienen varios Ahí vienen enemigos creo Venga 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 por favor No me lo creo Ah perfecto, tople, tople Una SCAR SCAR igual A ver ¡Ey yo quiero uno! ¡Excelente lanzadera! Muy bien, muy bien, muy bien Ya tenemos lanzadera Y Nos falta el Jetpack chico Entre 4 Si lo podemos conseguir por favor ¡Fuck! No Vamos, 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 si puedes No más, 92 metros Yo voy, voy, voy ¿Ago combate? Ok, otro más, nada más que no lo remato Yo te lo remato, yo te lo remato Bien, bien ¿Te crees muy gracioso amigo? ¡Eso es! ¡Mío, mío, es mío! ¡Sofre! ¡No, otra, otra, otra botiquillo! ¡No manches! A ver, se dan la tormenta para ver si hay ¡No! Es que va a estar muy difícil hacer el reto cuando queden 3 personas Que nos haga el Jetpack O sea, no Es difícil hacer el reto cuando grabo ¡Doleteado, goek! ¡Doleteado, goleado! ¡Ofus! ¡Se cerró como ustedes, eh! ¿Tú, uy, que mañana te pagas? Sí Sí Simón ¡Va, va, va, va! Por ahí, por aquí igual estará ... yo creo si ay no 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 puro loot a buscar el jetpack no no ooooh tienes balas de sorpresa mark? si tengo un poquito de balas te vas porfa gracias ya dame un jetpack por favor no te tiro mas Agarrenlo Ok, 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 vamos, vamos Voy, voy No, porque no escucha nada Venga Si lo logramos Venga chicos, ya tengo materiales y todo Lo vamos a intentar de una vez Me voy Si, está bien, me voy para acá Es que me lo van a tirar, los enemigos me lo van a querer tirar Quedan dos Empieza a construir ya ¿Tienes materiales? Si, bastantes Ah bueno, no, no, no hay nada Ok, ya lo hago Vale, dale, dale Vamos Solo no se suban todos porque si no Perdemos la partida y vale Venga, venga Así podemos lograr esto Hazte un poquito más para el vehículo Sí, sí, sí Solo es para que no me lo tiren ¿Subiste cuando vas a grabar el estudio? ¿Mañana o...? Venga, 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 lo podemos lograr Chicos Estamos en unos pequeños pasos Vamos, vamos, vamos Se puede, se puede Se puede subir hasta arriba en el cielo ¿Cuál es la altura máxima con el jetpack? Venga, venga, venga Quiero averiguar esto Ok Ok, estoy muy alto Estoy muy alto Estoy muy alto Lo usas todo Lo usas todo y cuando caiga Y te guardas cuando caiga Ok, una Vamos, vamos 1, 2, 3 Venga ¡Venga! ¡Vamos! 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 ¡No! Ok, no ¡No! ¡Ay, Mark! ¡No! ¡No! ¡Ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! Ok, no pasa nada Ya vimos cuánto es la altura máxima Sí la pueden ganar Y lo conseguimos Se te acaba el jetpack Así es No puedes llegar tan lejos Como pensábamos Ya los vieron Ya los vieron Ya los vieron Ya los vieron, Mark Bueno, chicos Como pudieron ver Fue algo Que no estaba preparado Pero En serio Sí puedes llegar más alto de lo normal Unos cuantos Cuatro bloques más Cinco como máximo Pero Pues sí No está tan Difícil de hacer este reto Si te encuentras un jetpack Pero tampoco está tan fácil Si no te lo encuentras Y te lo tiran Por suerte ahorita Lo lo logramos Ya está el otro Ahí está el otro Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Ya lo viste Y vamos a conseguir la victoria magistral Para terminar el reto Obviamente Perfecto Excelente Mark Wisting Venga Muy muy buena Muy muy buena Bueno chicos Espero que les haya gustado Estamos Ojalá les gusten este tipo de videos Les dejaré en la descripción Los canales de mis compañeros Y muchas gracias al suscriptor Jumper también Que se unió para ayudarnos con esto Muchísimas gracias Y nos vemos Hasta la próxima Oye Wisting me recuerdas a alguien No sé a quien Pero alguien me recuerda A Wisting no Ajá ¿Verdad que sí? Yo creo que sí Ese maldito youtuber ¿Verdad? Maldito youtuber Entonces que ¿Abandonamos esto Para meternos a oro en vacizón? Aguanta Todo puede pasar Todo puede pasar Ajá Pusas una saltadora En lo más alto Y aparte Mientras caes Con la saltadora En el paracaídas Te lanzan con el misil Hacia arriba Y lo aburre en el viento Órale ¿Dónde estás? ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!